Bueno, la producción de estos jabones era muy económica para los señores que lo producían, ya que el aceite, para producirlo, procedía de la misma tierra de estos señores. Aparte de que el sueldo en esa época era bastante, lo que era, poquito, con lo cual se ahorraba bastante dinero de esa parte. Bueno, la fábrica de los jabones se encuentra en Triana, en la calle Castilla, entre el cañón de la Inquisición y el Paso del Abo. Y se transportaba a través de túneles subterráneos, desde la fábrica de los jabones, en la calle Castilla, hasta el muelle. Y desde el muelle se trasladaba a todo el mundo.